Primeramente, le quiero dar las gracias a Dios, República Dominicana, gracias, que yo los amo a ustedes, gracias por el apoyo, gracias por el amor, que la gente de La Vega, ustedes de mañana a madrugada están ahí, la promesa es firme. No voy a dejar a las autoridades que ellos se encarguen de eso, porque si me meto en una discoteca es muy pequeño, hay muchos de ustedes. Gracias a mi abogado, Félix Porter. Miren, es importante que ustedes se calmen, ya se pueden ir a sus casas, el procedimiento para ejecutar la libertad ya ha comenzado, Dios mediante, él estará libre mañana. Así que gracias por todo y váyanse a su casa, gracias por el apoyo. Gracias, los amo, República Dominicana, La Vega, los amo, gracias por el apoyo, gracias, gracias, gracias. El primer mensaje de Tecachi Sinay tras salir de prisión, horas después de ser liberado de prisión, Tecachi Sinay emite su primer mensaje y agradece a sus fans de República Dominicana por el apoyo. Tras pasar nueve días en una celda de la provincia de Las Vegas, en República Dominicana, en la tarde de este martes, 24 de octubre, la jueza Adaí Sánchez atorgó la libertad condicional al cantante de origen mexicano, cuyo nombre real es Daniel Hernández. De acuerdo con diversas fuentes familiares con el tema, Tecachi salió libre tras pagar una fianza de 10 mil dólares en efectivo. El rapero no podrá salir de República Dominicana, ya que tendrá que presentarse ante la ley para firmar. De manera prohibido durante los próximos seis meses, Tecachi tampoco puede tener contacto o acercamiento con las supuestas víctimas. Horas después de haber sido puesto en libertad, Sinay tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video y agradecer el apoyo de sus fans en República Dominicana. Le quiero dar las gracias a Dios, República Dominicana, gracias, yo los amo y ustedes gracias por el apoyo. Gracias por el amor, la gente de La Vega. Ustedes de mañana madrugada están ahí, señaló el cantante añadiendo que la promesa de realizar un show gratuito sigue en pie. No obstante, es una tarea que le dejará a su equipo para abatir completamente la logística, ya que cantidad de fans que esperan verlo es bastante amplia. Por su lado, el abogado de Tecachi, quien también aparece en el video del artista instalado, a los fans del rapero, a desalojar el permanímetro del Palacio de Justicia de La Vega, ya que el proceso para ejecutar la libertad ha comenzado, por lo que no tiene caso. Ahí, lleguen allí. Gracias a República Dominicana, La Vega, los amo, gracias por el apoyo, gracias a gracias, finalizó el cantante. Mi gente, ustedes que piensan de la libertad de Tecachi Sinai, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Si les gustó el video, no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like. Yo por el entretenimiento, suscríbete a mi canal.